Muy buenas tardes, bienvenidos en este domingo de enero en donde vamos a seguir conociendo instituciones que hacen el bien, gente que ha dejado de ser pasiva, Ricardo, para ser activa en la sociedad. Exactamente, buenas tardes, Ruperto. Y ahorita que lo mencionas de gente muy activa, una de nuestras invitadas es la tercera ocasión que nos acompaña, porque colabora con otras asociaciones y en otros trabajos, pero ahorita nos va a contar un poquito más, más adelante. Esa es la intención de que estemos aquí domingo a domingo presentándoles asociaciones civiles con las actividades que realizan en pro de la sociedad. En este caso, la fundadora de la asociación que nos acompaña hoy es una mujer muy activa, siempre con ganas de participar, de poner ese granito de arena en donde hace falta. Cuando estás viendo que tenemos un problema social, no hay que dejarle todo al vecino, no hay que dejarle todo al gobierno, no hay que dejarle todo a ver quién lo hace. Hay que tomar las riendas y solucionar ese pequeño problema. Si todos empezamos a poner nuestro grano de arena en pro de nuestra comunidad, de la ciudad en la que vivimos, el país al que pertenecemos, vamos a vivir muchísimo mejor. Y esa es la idea. Así es que quédate con nosotros, acompáñanos. Hoy están con nosotros pequeños gigantes y vas a ver qué labor tan padre. A ver si te gusta y te quieres unir a esta labor. Comenzamos. Hoy nos acompaña Leticia Ivonne López, mejor conocida como Leti López, que es la que nos ha acompañado en otras ocasiones. Bienvenida, Leti. Gracias, Ricardo. También nos acompaña Alma Arteaga, coordinadora de la coordinación de proyectos de Pequeños Gigantes. Y por este lado, Aguedagón, que ahorita quiero que me cuentes un poquito más qué es Esper. Ok. Así que me espero yo. Pues muy bienvenidas, Leti, fundadora de Pequeños Gigantes. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde sacas la idea y las fuerzas y los recursos? Nos platicas un poquito cómo inicia este proyecto. Empieza porque yo tenía que hacer servicio social cuando era estudiante y por alguna razón caía haciendo servicio social en una casa hogar. Y estando en una casa hogar me di cuenta de las necesidades que había ahí y yo tenía 18 años. Y no sé, me sentí muy identificada con los niños de ministerios de amor fue en ese momento. Y luego fue pasando el tiempo y simplemente, pues no sé, tenía una liga muy fuerte con ese tipo de población. Pero luego descubrí que en mi árbol genealógico, pues mis dos abuelos fueron adoptados. Entonces, entendí por qué había esa empatía. Entonces, de ahí, pues, decido, como para honrar a mi sistema familiar y a mi familia, dedicarme mi tiempo a ello. Porque es más que nada como para honrar, más que ayudar, es a honrar a mi sistema de familia. Y sobre todo porque sí sentía una empatía de cuestiones o situaciones que ellos necesitan para poder salir adelante de una manera más fácil por las carencias que se tienen cuando uno vive en una casa hogar. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Que me di cuenta o que empezó en el 2006, el 21 de febrero del 2006. Y básicamente, ¿qué hacen pequeños gigantes? Nosotros brindamos tres tipos de apoyo. Le llamamos apoyo humano, apoyo material, apoyo educativo a las casas hogares de Nuevo León. A través de redes, entre el sector privado, el sector gobierno y organizaciones de la sociedad civil que también estén interesadas en apoyar a las casas hogar. Para mejorar las condiciones de vida de las casas hogar, de los niños que habitan en las casas hogar y sus familias, protegiendo los derechos humanos de estos. Entonces, nosotros tenemos estas tres líneas, apoyo humano, apoyo material, apoyo educativo. Y en estas tres líneas de acción tenemos varias actividades y proyectos. Y estos proyectos, algunos permanecen, otros han ido cambiando porque las necesidades de las casas hogar nos hemos dado cuenta que han ido cambiando. Pero también nos hemos dado cuenta o descubriendo necesidades que necesitamos como sociedad civil colaborar de alguna manera. Y entonces hemos tenido diferentes proyectos a lo largo de los años. Y es así como nosotros colaboramos. Entonces tenemos diferentes proyectos y programas en donde Alma ha estado colaborando, coordinando algunos de los proyectos, siendo facilitadora de uno de los proyectos, uno de los talleres que tenemos para padres de familia. Y Agedan un programa en particular que es el programa Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación, que colabora mucho a restaurar los lazos familiares entre los adolescentes y sus familias. Sobre todo porque están a punto de agresar y este taller ayuda a restaurarlos internamente para que vean con otros ojos a los miembros de la familia que por alguna razón, pues los dejaron ahí por un tiempo, a veces temporal y a veces de manera permanente. Entonces, romper con el ciclo de la violencia que puede generar en ellos cuando empiecen una nueva familia, pues este taller está comprobado que en muchos de los casos, no en todos, desgraciadamente, pero sí en muchos de los casos sí ayuda a ver con otros ojos a la familia. Y es un programa que nació en Colombia, se desarrolló, está fundamental en la Universidad de Harvard y empezó para resolver las situaciones de violencia en Colombia. Y nosotros quisimos como adaptarlo y llevarlo y beneficiar a los adolescentes de Casa Hogar. Y así tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, en Apoyo Humano, tenemos la canalización de voluntarios que quieran apoyar a Casa Hogar y dicen, yo quiero colaborar, pero no sé cómo. Por ejemplo, Raúl Sánchez es un empresario, una constructora, y entonces él dice, yo quiero ir a Casa Hogar, pero tengo una hora al mes. Y entonces, una hora al mes, pues puede ser muy útil su conocimiento, su hacer para, por ejemplo, Casa Hogar y Hurtigosa. Entonces, él pertenece a un comité en Casa Hogar y Hurtigosa de mantenimiento del edificio que tiene más de 100 años, es muy antiguo. Entonces, él con sus conocimientos, pues ayuda a las religiosas de ahí, que no saben mucho de esta cuestión de mantenimiento de edificios, a detectar necesidades que puedan poner en riesgo la seguridad de la niña. Y le dedica una hora al mes, y está muy contento, y sigue con sus actividades cotidianas y demás. Entonces, hacemos también esa canalización. Cuando hay un perfil específico en el voluntario. Eso está fabuloso, porque todos podemos participar desde nuestra trinchera, con nuestros conocimientos. Obviamente, ustedes nos van a decir en qué área, ustedes tienen el expertise de cuáles son las necesidades. En programas anteriores platicábamos que hay 40 casas hogares actualmente en la ciudad. Sí. Y de estas 40 casas hogares, ¿tenemos 1,800 niños? Aproximadamente. Son 38 casas hogares privadas y 9 públicas. 9 públicas, es decir, que están administradas por el DIF Nuevo León, es las públicas, y las privadas están reguladas por el DIF Nuevo León. Pero los fondos y la operación y la administración son con personas de la sociedad civil. En esas 38. En esas 38, y el gobierno la regula. Y recordándoles que hay un comité ciudadano de ayuda, apoyo a redes de casas hogares, en el cual estas tres señoritas son integrantes. Y por eso el manejo tan bueno que tienen de la información de las necesidades que hay en estas casas hogares y los funcionamientos. Debo decirles para la tranquilidad de la ciudadanía que estas 46 casas hogares, que tenemos ahora 38 particularmente privadas, cumplen con toda la normativa que hace dos años, Leti, se... En 2011, sí. En el 2011 salió la ley para regularla. Se publicó el 5 de julio del 2011. Para regularla, aunque a partir del 2008 empezó como de una forma más fuerte por parte del gobierno estatal para ayudarlas a su profesionalización. Y todas ellas, estando en este comité, han sido asesoras de las administradores de estas casas hogar. Todo esto para qué? Todo esto para llegar a un punto que la señora Elvia Elizondo y Leti López tienen muy claro y que me gusta mucho. Que no pensemos como sociedad que los niños de casas hogares son niños de segunda. Y entonces a ellos les sirve la ropa rota, a ellos les sirve la comida que tú no te comes, lo que a ti no te gusta, a ellos les sirve. Era un error, era un error social el pensar que la basura se le puede otorgar a gente que estaba en una casa hogar. El principal trabajo que ha hecho este comité y Pequeños Gigantes es la dignificación de las personas que habitan en casas hogares. Y decirles que de los mil doscientos cincuenta aproximadamente, solo uno es huérfano. Sí, aproximadamente el tres por ciento de la población que está albergada en casas hogar es candidato a ser adoptado. Porque está en una situación de orfandad o por una cuestión legal es candidato a ser adoptado. De estas casas hogar hay tres casas hogar que se dedican totalmente a los niños que albergan, son candidatos a poder ser adoptados. ¿Qué te parece Leti? Vamos a hacer un corte y regresando del corte nos dices cuáles son estas tres casas. Para que la gente que tenga interés sepa a dónde se puede dirigir y continuamos con esta gran labor que nos estás explicando de Pequeños Gigantes. Muy bienvenidas y nosotros continuamos el mismo roto. Gracias. Decidimos ser la oposición. Decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día. Decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte. Decidimos ser de izquierda. Vete orgullosamente de izquierda. Ser turquesa es defender la educación pública. Y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande. Y decir con mucho orgullo. Soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. ¿Eres turquesa? Pues sí, aquí continuamos con Pequeños Gigantes. Una asociación que fundó Leti López. ¿2006? Febrero 2006. Febrero 2006. Valientemente. Una mujer emprendedora a la cual nos enorgullece tener aquí. Y reconocerle que el trabajo de Leti López ha sido mucho antes del 2006. Es correcto. La verdad es que hay que reconocerle que la entrega completa fue en teoría en el 2006. Pero su labor en muchas instituciones, en muchas casas hogares, en muchas otras instituciones, su sentido humano, hay que... Yo le aplaudo. Oye, Leti, ¿y no has pensado ponerte a juntar firmas para ser candidata independiente? No, yo prefiero estar del lado de la sociedad civil. Pues es que necesitamos políticos con sensibilidad y que hagan trabajo por la sociedad. Porque traemos pan con lo mismo, pan con lo mismo, son los mismos, nada más se cambian de oficina y se cambian... Y pues la verdad es que ojalá que ahora que se ponen candidatos independientes te animes y creo que son 2.500 firmas o 10.000. Pero pues tú ahí con los niños las juntas rápido. Y sí necesitamos gente que ya ha demostrado que hace cosas por la sociedad sin un interés personal, ¿sabes? Aunque siempre hay un interés personal, Leti. En este caso nos comentabas un poquito el honrar a los antecesores familiares. Pero no es un interés económico, no es un interés, ¿sabes? de lucro. Y eso lo necesitamos mucho. Por eso a ti que estás viéndonos, te invitamos y traemos a estas personas tan honorables a que las conozcas para que tú también sepas que tú lo puedes hacer. Y en la medida que te vas involucrando con trabajo social, las puertas se te van abriendo, te vas profesionalizando. Nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo en el camino, nos vamos encontrando con personas que nos van guiando, que nos dicen, yo ya lo hice y es así. Y esto va formando una gran red de personas positivas, de personas buenas. Y necesitamos que toda la ciudadanía desarrolle este feeling del servicio para poder que en un futuro muy cercano nuestros gobernantes sean personas que ya trabajaron por la sociedad, que ya ayudaron y que no vengan nada más a pavimentar para robarse con la pavimentación y a poner árboles para robarse con lo que ven desde el árbol. Y vamos a hacer un nuevo paso a desnivel que no sirve para nada y está la vialidad de la tostada, pero costó 3 mil millones de pesos, de los cuales 1.500 se disfrazan ahí con un familiar, etc. Tienes que ponerle un alto a todo esto y no nada más criticar, no nada más decir, ¿sabes qué? Qué mugrero, yo ya no voy a votar por nadie, porque aparte ese es otro gran error, Leti. Si hay personas en la ciudadanía, en la ciudad en la que tú y yo vivimos, que tienen asociaciones, que han trabajado por años en pro de una causa, ahí tenemos candidatos, ahí tenemos personas que podrían llevar las riendas de nuestra ciudad. Y sabes que la semillita también nace en la familia, O sea, la semillita nace en el ejemplo de papá y mamá, no con la palabra, sino que realmente lo vivencia el niño. La niña, el niño, cuando lo ve y ya lo va interiorizando como parte de una costumbre, es cuando el día de mañana vamos a tener a muchos mejores políticos, a muchos mejores empresarios que van a dar sueldos dignos, a muchas mejores personas que van a servir a los demás por conciencia propia. Y a ser justos, ¿verdad? A ser justos. Y yo sí creo mucho que los padres de familia tenemos que empezar con el ejemplo a los adolescentes o los profesionistas hacer su servicio social con conciencia. Realmente no porque tengo que hacer un intercambio de horas de servicio, 480 horas de servicio social porque si no, no me graduó. No, que lo hagan con conciencia en el ámbito en donde se sientan más identificados, pero pensando en cómo voy a beneficiar a mi país, cómo voy a beneficiar a mi comunidad, cómo me voy a beneficiar yo mismo, ¿no? Y que los padres de familia impulsen a los niños en las secundarias, en las primarias, a hacer actividades filantrópicas, sociales. Y no nada más el vamos a darles dinero para que entonces ya no ande yo de arriba para abajo. No, porque es lo que necesitamos. Creo que el punto que tú estás comentando... Mira, la idea de este programa cuando nace es presentarle a la ciudadanía básicamente lo que hacen 616 asociaciones civiles que tenemos registradas y vigiladas en el Estado. ¿Para qué? Primero para que vean que personas comunes y corrientes toman una causa y pueden hacer mucho bien, como en el caso de ustedes tres, se la hacen a 1.250 pequeñitos que viven en 46 casas hogares. Vamos a hablar más fuerte de las 38 que son privadas, aunque también sé, y nos consta aquí a todos los presentes, que también cosas que se han propuesto van a dar a las casas que administra el DIF. Porque felicidades también otra vez a la señora Greta Salinas que tiene oídos abiertos y ella como presidenta del Patronato del DIF, con un director como Ramón Carrales, que un saludo contador y mis felicitaciones y feliz año, son personas que tienen los oídos abiertos. Yo les digo oídos inteligentes. Y entonces escuchan a estas personas del comité que se acercan y proponen y ellos implementan estos cambios como autoridad. De tal suerte que hoy tenemos 38 casas hogares particulares y seis gubernamentales... Nueve. Nueve, perdóname. Sí. ...que cumplen con todas las normas y requisitos y esto es águeda punta de lanza en el país. Cuéntanos. Digo, bueno, fue un proceso en el que directamente Leti estuvo involucrada desde el 2006 hasta el 2009. Pero la idea es que tú no lo platiques porque si no, no vas a hablar en el programa. Porque Leticia no deja hablar a nadie. Va a hablar, espere, ahorita. Ahorita va a hablar, espere. Se creó una mesa de trabajo. ¿Sabes qué? Creo que tu micro no está jalando bien. Entonces, platícame... Le quería preguntar ahorita, Alma, ahorita lo que nos estabas contando de gente que realmente se interese participar en esto, creo que tiene algo que ver con los proyectos de los que tú te encargas en Pequeños Gigantes. ¿Nos podrías contar un poquito? Así es. El voluntariado siempre está abierto y el que participa en la comunidad en estos proyectos. Hay diferentes proyectos en los que Pequeños Gigantes contribuye y impacta en los niños, en el personal que colabora en las instituciones, como también impacta en las familias. El que tengamos programas de apoyo académico a los niños, programas directamente para los padres de familia de esos niños, como el programa de Yo Emprendo, que es un taller que se realizó. Y que este taller contribuyó a aquellos padres de familia, papá, mamá, que tenían esa semillita de poner un negocio o de un emprendimiento, que son papás que trabajan en una empresa o no tienen algún trabajo y por eso algunos de los niños en casas hogar tienen una situación difícil, porque las distancias también quedan muy lejanas de donde viven hacia donde pueden estudiar. Entonces, se impartió este taller a los padres de familia para darles todas las herramientas para que ellos tuvieran un emprendimiento. ¿Qué bien? El efecto fue, yo creo que más allá de el poder tener ellos un plan de negocio para poder luego buscar los recursos o ya tener gráficamente su negocio, es el cómo llegaron con aquella situación emocional de que me siento un poco decaído, la angustia, tristeza, autoestima, a veces, pues, baja. Cuando fue la graduación, pasaron 12 semanas de 4 horas en cada sesión donde ves aquel señor de 65 años con una motivación de poner su negocio, tener ya claro que era lo que quería. Te felicito. Bueno, las felicito a todas. Porque quería una mejor vida para sus hijos. ¿Cuántos graduados tuviste? En esa ocasión fueron 12. ¿Y en total cuántos llevas? El total es parte de lo que queremos también invitar a ustedes. Ahorita, este taller, es una franquicia que la Fundación adquirió. Es una franquicia que fue creada entre la Secretaría de Economía a nivel federal y el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué te parece que hacemos un pequeño corte? Y ahorita me platicas cuándo empieza, cómo va a ser y quiénes estarían invitados. Volvemos. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo. Es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Decidimos ser la oposición. Decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día. Decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte. Decidimos ser de izquierda. Vete orgullosamente de izquierda. Y sin televisión. Están aquí diciéndome mis compañeras que qué cachetón me veo. Cada vez que estoy en la tele que en persona me veo menos cachetón. Le digo, pues así pasa. Todos los días me dice la gente en la calle, oiga, dame un cachetón en persona. Y ya estamos acabando el maratón, así que... Oye, a ver, nos estaban platicando. Sí. Estos cursos, ¿cómo son y a quiénes van dirigidos? Sí, sí. Fue creado por la Secretaría de Economía a nivel federal, del gobierno federal, y el Tecnológico de Monterrey. Se hicieron una serie de documentos manuales, bastante bien hechos, ¿verdad? Y, pues, imparten tanto a... Está dirigido tanto a los padres de familia que tienen niños albergados dentro de las casas hogar, que tienen situaciones económicas complejas y, por lo tanto, fue una de las causas por las cuales el niño está en la institución. O a personas de la comunidad en general que con el pago del taller a nosotros nos ayudan en la operación, en la gestión de los proyectos que tenemos y que requeremos financiar. Entonces, pueden ser estos dos. En donde se inscriben, nosotros abrimos un taller cada vez que tenemos un grupo de mínimo de 15 personas que quieran tomar el taller, se les imparte. Dura tres meses, es una vez a la semana, cuatro horas. ¿En sábado? Y se les da un certificado. Depende del grupo. Sí, depende del grupo que ahora elijan. Y nos han prestado tanto las instalaciones del DIF Nuevo León como de Tecnológico de Monterrey para impartir ahí los talleres. Y al final la persona recibe una certificación de la Secretaría de Economía. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender todas las herramientas que van a hacer sólido tu negocio. Para empezar, tú llegas, muchas veces llega la persona de que quiero poner un negocio pero no sé. O no sé cómo empezar. Entonces, los módulos te van llevando desde cómo descubrir esa semillita, cómo irte motivando, hasta cómo al final tu graduación es tener un plan de negocio. ¿Qué te sirve un plan de negocio? Es saber qué, cómo, cuándo, cuánto me va a costar, por cuánto tiempo requiero yo tener el ingreso, la inversión y sobre todo, ¿qué tengo que hacer? O sea, es el... ¿Te enseñan a administrar? Sí, mercadotecnia. A cotizar. ¿Cómo distribuirlo? ¿Cómo venderlo? ¿Cómo publicitarlo? Vemos toda la cuestión del producto, la mercadotecnia, la administración. ¿Cómo financiarlo? ¿Me das opciones? También hay un listado en donde te podamos ir. Los recursos, muchas veces nos limitamos, muchos miedos. Entonces, desde ahí vamos trabajando para que se te quite ese miedo a emprender algo. ¿De qué edad a qué edad me puedo inscribir? Pues desde los 18 años. Desde los 18 hasta los 70. Claro. Había un señor, no me acuerdo cómo se llama, pero el señor que vendía lotes, un señor que estuvo con nosotros, un amor de señor, pero aquí una de las cosas que él descubrió en el taller, es una cosa muy simple, pero a veces es cómo la educación nos abre la visión y el panorama. Él vende lotes en su carrito. Bueno, no se había puesto a pensar que la ubicación de tu negocio, aunque sea una microempresa como es esta, tiene mucho que ver. Entonces, el moverse de ubicación incrementaba sus ventas, pero él nunca se había puesto a pensar que si el carrito lo movía a otro lado donde siempre vendía, porque estaba cerca de su casa, por lo que sea, moverse del lugar, a él le trajo una mayor cantidad de ingreso. Pero nunca se había puesto a pensar en esta cuestión de la ubicación. Y esto lo aprendió ahí. El taller lo reflexionó ahí, por ejemplo, y dijo, ay, sí, es cierto. Y ahí lo aprendió. Otro caso de este mismo señor hace una salsa deliciosa de los elotes. Y bueno, otra idea fue, bueno, ¿por qué no vendo yo la salsa? Porque yo tengo a la mano. Otro de los ejemplos, la mamá de dos muchachos, un niño, un adolescente y una niña en diferentes casas hogar por la distancia y por ser niño y niña, y que ella trabajaba en un salón de belleza. Trabajaba en el salón de belleza y su intención era poner un salón de belleza. Estuvo tan involucrada, metiendo a darle al proyecto, que su jefa le dijo, oye, ¿por qué no nos asociamos? Te veo tan estructurada que me conviene y me gusta que seas. Entonces, eso es lo que te va dando. Y fíjate lo que nos estás diciendo, Alma, cómo las oportunidades se presentan cuando eres perseverante. Cuando tú traes algo en la cabeza y vas tras de él, Dios te abre las puertas, la vida te abre las puertas, te pone las condiciones para que se realicen. La mayoría de la gente no podemos prepararnos porque no tenemos dinero. ¿Qué tan caro es este curso? Fíjate, esa es la primera, y ya te lo diría yo como facilitadora, es el primer error que cometemos. No te cuesta. O sea, cuando quieres hacer algo, tienes que buscar y tienes que ser creativo para. que tiene un costo para las personas, el público en general que los invitamos, a quien le interese tomar este taller que se llama Taller Yo Emprendo, que tiene bases muy sólidas, lo puede tomar el público en general, que nos manden un correo electrónico. ¿A dónde? ¿Está apareciendo en pantalla? Va a aparecer ahí en pantalla, pequeñosgigantes.mty.gmail.com para mandarles los costos actualizados del taller. A los padres de familia... Déjenme, les doy otra dirección. En Facebook es www.facebook.com slash o línea diagonal pequeñosg. Pequenos. Pequenosg. Búsquenlo así en el Face y ahí van a poder encontrar esta información. Y ahí vienen fotografías y álbumes de diferentes talleres Yo Emprendo que hemos tenido, tanto con los padres de familia como el público en general. A todas las señoras. Tiene un costo de 3.500 pesos. Pero está subsidiado porque tiene un costo real de 25.000 pesos, pero cuesta solamente 3.500 pesos. Y me das facilidades de pago. Claro. Lo voy pagando con tal de que me meta. Sí, porque realmente lo que nos interesa es una, que se ingrese el recurso porque es procuración de fondos para nosotros como organización y que se beneficie la persona que lo tome para que se sienta, que no se sienta, se descubra y experimente que tiene la capacidad de generar un negocio. Cualquiera que sea, uno puede vender lo que sea si uno quiere hacerlo y detecta el mercado adecuado. ¡Qué padre! Entonces, esta es una manera de como comunidad vivir durante 3 meses todos juntos, como que todos andamos en lo mismo. Entonces, sí salen la verdad bien motivados. Entonces, creo que es una buena oportunidad sobre todo en esta etapa. Bueno, si no tengo trabajo, pues me muevo, ¿verdad? O sea, nunca hay que esperar las cosas de afuera. Siempre tiene que ser de adentro se fuera y lo de afuera se da solo. Literal, se da solo. Y también, retomando esta cuestión, como verán, se ha mencionado la Secretaría de Economía a nivel federal, el DIF Nuevo León, creo que la sociedad civil necesitamos sí señalar al gobierno cuando tiene que hacer las cosas de una forma diferente, claro que sí, pero además proponer y hacer acciones y buscar puentes con ellos. Porque hay cosas que el gobierno por la estructura que se tiene, pues a lo mejor no tiene la capacidad de hacerlo. Aunque les toca, no tiene la capacidad y entonces, como tampoco nos toca a nosotros desde este lado poder modificarla, sí señalar, pero proponer y entonces crear puentes y se pueden hacer cosas maravillosas entre, en conjunto. Y trabajar. Y dejar la sociedad civil también creo yo, esa es mi opinión muy personal, de, no, con el gobierno no me meto, no, porque el gobierno tiene la función de generar y crear un estado de bienestar. Entonces, a nosotros como sociedad civil nos toca colaborar, al menos en este país, en este momento de la vida que estamos viviendo, nos toca colaborar. Entonces, está la Secretaría de Economía a nivel federal, este taller que impartió Alma, todos los costos fueron becados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León. Entonces, ellos dieron las becas. Entonces, sé que se puede, todo sí se puede. Nada más hay que verle por dónde se puede, pero que se puede, se puede. Y por la intención. Algunas personas que están sin que hacer son candidatos. Y también los que tienen que hacer, todos. Ojalá se anilenen. Y que estamos en buena época, estamos a inicio de año, mucha gente tiene propósitos, mucha gente trae esa espinita de, ahora sí voy a lograrlo. Y te cuento algo, Alma. Y tienen aguinaldo. Todas esas señoras, no se lo gasten en otra cosa. Todas esas señoras que hacen pasteles de repente, aquellas señoras que hacen tamales, pero pues se la venden a la comadre y a la prima, pero están bien ricos, pero nada más a poquitos. Las muchachas que hacen pulseritas y que hacen aretes y que yo te los hago. Las señoras que tejen. Vamos a hacer un pequeño corte y volviendo al corte, les decimos cómo pueden profesionalizar su negocio, profesionalizarse para que sus habilidades las hagan tener un negocio exitoso. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real, reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. ¡Absolutamente! Bájala en iTunes y Google Play. Renan Moreno te invita a la divertidísima comedia Vidente por Accidente en Teatro Versalles de viernes a domingo. ¡Tienes que verla! Pues estamos aquí con la Asociación Pequeños Gigantes Mexicanos AC que tiene tantas actividades sociales que básicamente iniciaron ayudando a las casas hogares al darse cuenta de las necesidades que había y de que Leti sintió que tenía ella habilidades para resolver algunas o para mitigar algunas de estas problemáticas que se encontró. Y así esta asociación va creciendo creciendo hasta que llegamos al punto de que además de que están ayudando casas hogares viendo cómo la gente se puede hacer voluntaria para ayudar ahí tienen un taller muy interesante el taller emprendedores un taller en donde se te va a capacitar se te van a dar las reglas las técnicas para poder que tú hagas un negocio que realmente sea redituable y que sea buen negocio que sepas administrarlo que sepas cómo conseguir fondos cómo conseguir financiamientos cómo expandirte para esto hablábamos de que todas las personas son candidatas nos dice Leti que este curso tiene un costo de recuperación de 3 mil 500 pesos y con el hecho de que haya 15 personas interesadas en tomarlo se les puede ofrecer las direcciones nos ponemos de acuerdo de acuerdo donde la mayoría vivan para que les quede más accesible el espacio así mismo el día y el horario en el que se tomará es una vez por semana cuatro horas durante 12 semanas pero sales no solo certificado sales con 15 bueno con 14 amigos con 14 personas que te van a brindar sus experiencias además de los instructores nos decían entonces esto lo vamos a encontrar si quieres información en qué teléfono podemos hablar ¿hay algún teléfono? no no hay teléfono por correo electrónico por correo electrónico lo tenemos en pequeñosgigantes punto mti arroba gmail punto com ahí les puedes escribir y ahí ya nos ponemos en contacto por teléfono con la persona y explicamos damos la información vía correo los módulos lo que consiste cuánto tiempo y bueno anímate anímate a inscribirte aquella persona ahorita decíamos que si la señora de los tamales que si la de las pulseras pero muchas veces identificamos en la propia casa nuestro propio que hacer un señor un ingeniero que identifique un producto que a lo mejor no no lo hay no se ha comercializado no lo hay pero él descubrió que si hace y esto y esto bueno ese también es una unidad de negocio por supuesto o la familia que tiene diferentes habilidades es una unidad de negocio para la familia y si no sabes que tiene ninguna habilidad también ve para que lo descubra el primer módulo es eso es este como generar lluvia de ideas y ver de acuerdo a mis intereses y motivaciones y habilidades y habilidades que pudiera yo comercializar ¿verdad? y lo más importante aquí porque pues nuestro objetivo principal y nuestra misión es pintar servicios de apoyo a las casas hogar en Nuevo León el recurso de la inscripción es es para pagar el costo de un manual de este grueso que se entrega a cada persona los honorarios del facilitador el material que se utiliza en las instalaciones y lo que y el ingreso que el remanente va para becas para el programa de escuelas de perdón y reconciliación para adolescentes que en algún momento muy próximo estarán por salir de la institución tienes mil actividades te encanta déjame nada más hacer antes de irnos a SPEN déjame irme a cómo vamos a poder ser voluntarios para casas hogares hay posibilidad de que desde una hora al mes como lo hace este constructor hasta brindando apoyo me decías en un programa anterior ayudando los jóvenes que están estudiando carrera prepa ayudando a los chiquitos una vez a la semana o tres veces a la semana hacer tareas hay muchas maneras de apoyar y también comunicándote a pequeenosgigantes.mti arroba gmail.com o ingresando a la página en facebook slash pequeenos g ahí vas a encontrar la información para poderte contactar tenemos ya dos opciones que te ofrece pequeños gigantes mexicanos asociación civil que van a beneficiar tu día a día que van a beneficiar tu autoestima que te van a ayudar a ser mejor persona a tener nuevas experiencias tanto como voluntario o capacitándote pero hay otro punto de verdad magnífico que se los recomiendo a todos y es este curso de perdón y reconciliación la mayoría de nosotros no tenemos consciente todas las cosas en problemas que tenemos con nosotros mismos la mayoría de nosotros tenemos claro que me peleé con mi mamá me peleé con la vecina de enfrente me peleé con el maestro me peleé con mi compañero de escuela pero no tengo consciente todo lo que me he peleado conmigo y que no me he perdonado y sabes que eso produce miedos eso produce rencores eso produce sentimientos negativos que te paralizan que te impiden continuar adelante que te impiden crecer y que te impiden brillar y ofrecer todo lo bueno que por naturaleza tienes y para eso hay un curso para resetearnos empezar de cero y ser esa estrella iluminar el camino de los demás llevar luz a donde hay oscuridad cuéntanos por favor ahora ya jala tu micrófono sí creo que ya hola 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 Y aquí empezó para adultos y con pequeños gigantes, empezó con los formadores de las casas hogar. Después se hizo una modificación a la estructura conceptual del programa para que se pudiera dar a adolescentes, porque sí tenía que haber ahí ciertos cambios, porque tenía que ser más didáctico, que sea más aproximado hacia los jóvenes. Pero cuéntanos en qué consiste, que se aprenda ahí. ¿Qué se aprende? Básicamente yo creo que, como tú muy bien decías, a ser muy consciente de tus emociones, de cómo puedes también ser más empático con la perspectiva del otro en general. O sea, por el hecho de ser humanos, tenemos a veces ciertas cosas en las que hemos recibido tal vez ofensas, pero que también hemos ofendido. Entonces, tú logras ser más consciente de todos esos aspectos en los que a lo largo de tu vida tú has vivido esas situaciones, y luego tú cómo puedes ser más asertivo en tu vida para, ya sea en tu vida laboral, en tu vida emocional, con tu familia. Esto está dirigido para todo tipo de personas y de perfiles, ¿no? Y creo que es algo bien importante, como tú decías, así como tomar matemáticas, tomar clase de revisión emocional, y que eso te permite caminar mejor en la vida y sacar tu brillo interno con el que todos nacemos, ¿no? Porque si no, pues nos vamos generando barreras desde miedos, inseguridades, incertidumbres, y eso, aunque no lo vemos, pero eso va generando que seamos violentos con el resto de la sociedad. Y ahorita, en este contexto de violencia que vivimos en general en México, en Nuevo León, es bien importante, pues sí, tal vez las estrategias de seguridad que se siguen, pero centrado en la persona, ¿qué estamos haciendo cada uno para en nuestros círculos estar erradicando esa violencia desde la parte humana? Mira, esto que nos estás ofreciendo es medular. Esto que nos estás ofreciendo lo debemos de tomar todos. Todos los seres humanos debemos de tomar este curso, sin pretexto. Desde los que son muy exitosos aparentemente, hasta los que son aparentemente fracasados, o perdedores, o víctimas, que siempre les va mal, que etc. Todos debemos de tomar este curso, y ahorita que volvamos del corte, voy a tratar de que me den direcciones y teléfonos, porque no todos tenemos internet, ¿ok? Para ver cómo me voy a comunicar. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Baja la app en iTunes y Google Play. Continuamos con las integrantes de Pequeños Gigantes Mexicanos, AC. Estábamos hablando, Águeda, del curso de perdón y reconciliación. Este curso que, en mi opinión particular, y creo que van a estar de acuerdo conmigo todos, todos los seres humanos lo debemos de tomar. Es bien importante el auto-perdonarte y reconciliarte contigo mismo, para poder caminar más fácil por el mundo teniendo éxito, aprendiendo a ver las oportunidades que están enfrente, dejando de ser víctima, dejando de culpar al sol porque salió, a tu mamá porque te parió y no pediste venir en esa familia, al hermano porque siempre te está fregando, al maestro que te tiene mal la leche. ¿Sabes qué? Son puras mentiras y puro pretexto. Sí puede haber algo de verdad de esto, pero nosotros provocamos el 98%. Porque recuerda que lo importante no es la acción que viene a mí, sino cómo reacciono yo a esta acción. ¿Cómo lo tomo? Yo puedo gritar, puedo hacer que me valga Wilson, como decía el arquitecto Benavides, o puedo gancharme o no puedo gancharme. De esto depende mi estabilidad emocional, que no me corten la visión que tengo hacia dónde voy, que no me vaya yo por otros lados, que no pierda el ánimo, que no se me caiga la autoestima. Y logramos un teléfono en donde tú puedes tener información. Esto es en el Centro Cultural Loyola de Monterrey, Asociación Civil. Y el teléfono que está en pantalla es el 8333-2508. Para tomar el curso de Perdón y Reconciliación, que ya están ahorita precisamente inscribiéndose, ahorita hay lugares, el teléfono es el 8333-2508, que es del Centro Cultural Loyola de Monterrey, Asociación Civil. Solo es para eso, ahí no es Pequeños Gigantes, ahí no te puedes hacer voluntario para las casas hogares. Este teléfono y el Centro Cultural Loyola es para tomar el curso de Perdón y Reconciliación, del cual nos hablaba Agueda. Y haciendo promociones e invitaciones, vamos a tener un concierto, esto en beneficio de las casas hogares de Monterrey. No, es del Centro Cultural Loyola de Monterrey, perdón. Ah, perdón, perdón, ¿ves? El Centro Cultural Loyola de Monterrey, pero... Y pongo el ejemplo, cuéntame. Sí, este concierto es a beneficio del Centro Cultural Loyola de Monterrey, en donde está este programa, estos talleres de espere, que a medida que apoyan a esta institución, apoyan lo que hace esta institución y también las espera, y por lo tanto también a nosotros, que esta institución, como trabajamos en red, ellos nos apoyan y nos apoyamos mutuamente para que se imparta el curso a los adolescentes de casas hogar. Entonces, por eso, también la invitación para que apoyen. ¿Y quién va a cantar? Nicho Hinojosa, el Auditorio San Pedro. ¡Qué padre! El 21 de enero a las 8 de la noche, hay precios tutti-frutti, entonces, pues, estén en el Auditorio San Pedro, y ahí pueden ir a taquilla a comprar sus boletos. O en el Centro Cultural Loyola de Monterrey a hablar por teléfono y también ahí pueden hacer pedidos sus boletos. Y con esa aportación están apoyando, pues, beneficiando a esta institución, que es una institución hermana de nosotros, y por consiguiente las acciones que hacen, y uno de ellos, y muy importante, pues son los talleres de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación. Entonces, si me quieres inscribir al taller de Escuelas del Perdón y Reconciliación, marco al 83-33-2508, que es el centro... Cuatro. Dijo 08. 08, Centro Cultural Loyola. Y también, si quiero ir al concierto, donde va a estar Nicho Hinojosa, a beneficio del Centro Cultural Loyola, marco igualmente al 83-33-2508. Así es. El concierto va a ser el 21 de enero, ahí en el Auditorio San Pedro. Qué padre, con Nicho Hinojosa, que siempre se suma. Este es un artista que siempre pone su arte en pro de la sociedad, en pro de ayudar, y ahora se vuelve a sumar. Entonces, en este tipo de conciertos, cuando son así, tan espontáneos, cuando son tan de corazón, salen las mejores canciones, salen los mejores sentimientos. La gente que va es gente bonita, que quiere ayudar, que sabe que con lo que pagó por el boleto va a escuchar un concierto especial de Nicho Hinojosa, no el concierto comercial, en donde también se ponen muy buenos con los cheves y los tequilas. Este es un concierto lleno de amor. Este es un concierto con el espíritu del servicio, de gente bonita, de gente que quiere ser mejor persona, aportar a su comunidad. Hay diferentes precios, según si te quieres verle las canas a Nicho, te sientas a mero adelante. Si solo quieres escucharlo, te puedes sentar mero atrás, es más barato. Y hay lugar para todos, todos podemos participar y apoyamos. Insistimos, estas son las acciones en donde dejas de ser un telespectador y te conviertes en un actor. En el momento en que nosotros compramos, por ejemplo, este boleto, estás actuando en pro de. Acuérdate, con esto se pagan becas para personas adolescentes de casas hogar, de las asociaciones, de las casas que manejan pequeños gigantes mexicanos y van a tomar el curso de perdón y reconciliación. Si tú, que tienes una vida cómoda, que tienes una casa bonita, una esposa que no pone gorro y que estás muy enamorado, tienes unos buenos hijos y con todo eso bueno, estás hasta el queque, hay que tomar este curso. Imagínate un adolescente que no tuvo la oportunidad de vivir con su familia por circunstancias diversas, que se ha sentido no querido, que se ha sentido no amado, no perteneciente a un grupo. Muchas veces tuvo que pertenecer al grupo de la calle, al grupo que estaba en la esquina, que nada más lo menospreció más, lo utilizó, le enseñó a consumir sustancias que no eran, a cometer robos, a tener acciones no bonitas y eso te va llevando hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo en tu autoestima. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de ese ser humano que lo hemos dejado solo? Por eso, poner un boleto o bien hacer un donativo a la cuenta de pequeños gigantes mexicanos AC, que está en Banamex, es la cuenta 42380028772, que aparece en su pantalla. Cuando vayas a apagar la luz o el teléfono o la tarjeta, diles ahí en Banamex, oye, la cuenta de pequeños gigantes, quiero hacer una aportación. Y es la 42380028, acuérdate que termina 772. No te van a decir toda la cuenta, pero tú le dices ahí a la cajera de Banamex, quiero hacer una aportación a la cuenta de pequeños gigantes y termina en 772. Revisa que esa sea para que no lo dejes depositar a mi cuenta, ¿verdad? Que me hagas más rico de lo que ya soy. Entonces, la cuenta termina en 772, está en Banamex y está a nombre de pequeños gigantes mexicanos. Si el cajero no te da la cuenta, te vas con el gerente y le dices, quiero depositar estos 20 pesos a esa cuenta porque ayudan a niños en casas hogares. Si te da codo dar sin ver lo que se hace, métete a Facebook, ahí buscas Slash, pequeños, gigantes. Pequenos G. Pequenos G y vas a ver todo lo que se hace, que a lo mejor tú no tienes tiempo de ir a una casa hogar a atender a los niños, a tenerles con un psicólogo, a tenerles con un compañero de trabajo, de tarea. A lo mejor tú no tienes tiempo de ir a cocinar, a lo mejor tú no tienes tiempo de comprarles el súper. Pero si tienes tiempo de ir a ver a Nicho Hinojosa este 21 de enero en el Auditorio San Pedro y vas con el boleto, que te vas a echar un concierto a todo dar, porque Nicho se pone en un nivel de amor padrísimo, se inspira, las canta diferentes, sabiendo que 2.500 niños se van a beneficiar. Tuve y compra tanto al Centro Cultural Loyola de Monterrey o al Auditorio San Pedro, el boleto es el 21 de enero a las... 8. 8 de la noche, ¿ok? Esto es lo que hace Pequeños Gigantes. Por tercera ocasión, Leticia, con nosotros. Alma, dos veces ya. Aquí Águeda es la principianta. Richard, pues ya ni les digo porque Richard inició esto. Por favor, vean cómo cambia la vida de los seres humanos que ayudan, de los seres humanos que participan en PRO. No, haz que tu familia tenga una causa. Si quieren ayudar a los niños, no una vez al año, no en Navidad solamente, no cuando hace frío o cuando estamos inundados. Esto es lo que hace la Asociación Pequeños Gigantes Mexicanos Asociación Civil. ¿Tú qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!